Música Qué bonito carro, bro muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, bros? ¿Cómo están, bros? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes Bien, bien Ahorita, a ellas les da una sticker ahorita para que... Bueno, es que como estoy haciendo el video continuo... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. 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 Saludos a toda la banda. Bye bye. Que estén bien. Y para mí, creo, creo, creo. Suerte. Ánimo. Chingán. ¿Eh? Ocasiones. Cómo. Pero yo ahí hay una. Cómo. Quien es bueno? Sí. Cómo hay. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Ahí son... En este momento, ¡Gracias! de más que una vez a un consuelo adornado a Sorcero a Sorcero grabé el mío ya te tardaste ya estuve por allá ya está, primerito ya está ahí ya lo grabé nada para ir Padilla prendelo ahorita voy y lo prendes ¿cómo están? ¿qué tal? 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 sí, pero avísame estoy buscando porque me están pidiendo esticas y no estás ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?